Hoy inauguramos aquí en el Museo del Cosmos la exposición Cosmos, el legado de Carl Sagan. Carl Sagan fue un astrónomo desde el punto de vista internacional el más conocido en el ámbito de la astronomía y que fue un pionero en el modo en que transmitía la información y la divulgación del conocimiento de la astronomía para el público en general con lo difícil que ello supone, es decir, trasladar el conocimiento científico con palabras que pueda entender cualquier ciudadano de a pie. La exposición se podrá visitar de forma libre y gratuita durante el horario de apertura del museo que es todos los días de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Simplemente hay un aforo limitado de 15 personas por temas de seguridad. Va a estar durante seis meses hasta el 31 de mayo de 2021 y se puede visitar en cualquier momento, como digo, de forma libre y gratuita.